En un emotivo acto realizado en la entrada del Estadio Alberto Beto Camino, el viernes 23, se inauguró la calle Julián Camino, una iniciativa surgida del Consejo Deliberante y llevada a cabo por el municipio de Maipú, junto a la Liga Maipuense de Fútbol. Señoras, señores, muy buenas tardes. Damos inicio a la ceremonia de imposición del nombre Julián Camino a la calle que conduce al Estadio de Fútbol José Alberto Camino, de nuestra ciudad, y posteriormente la imposición del nombre Luis Robles a la tribuna del Estadio, ceremonias organizadas por la Municipalidad de Maipú y la Liga Maipuense de Fútbol. Preside este acto el señor Intendente Municipal de Maipú, Matías Rapalini, a quien acompañan. El señor Vicepresidente del Honorable Consejo Deliberante, señor Pablo López Urquiza, señores concejales. El señor Senador Provincial, licenciado Gervasio Bozano. El señor Secretario de Deportes y Recreación de Maipú, profesor Nahuel Laportilla. La señorita Directora de Deportes y Recreación, profesora Magdalena Fontana. Señores Secretarios, Subsecretarios, Directores y Jefes del Departamento Ejecutivo. El señor Presidente de la Liga Maipuense de Fútbol, Sebastián González. Señores Representantes de los Clubes de Fútbol que componen la Liga Local. El exfutbolista y técnico de fútbol, Julián Camino y Familia. Familiares del recordado futbolista maipuense, Luis Robles. Señoras Representantes de Entidades Deportivas. Señoras y Señoras Referentes de diversas disciplinas deportivas a nivel local. Autoridades, representantes de organismos nacionales, provinciales y municipales. Representantes de entidades intermedias y de bien público. Medios de comunicación, invitados especiales. Señoras y señores. Para referirse a este acontecimiento y en representación de la comunidad de Maipú, hará uso de la palabra a continuación el señor Intendente Municipal de Maipú. Habla Matías Rapalili. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que este es un proyecto que estaba, que se presentó cuando yo era concejal. Y bueno, hemos tardado mucho tiempo en armar los carteles. Bueno, por suerte hemos puesto ya todos los carteles. Y bueno, nobleza obliga que era llamarlo a Julián cuando él pudiera venir. Porque obviamente para todos los maipuenses, Julián es una persona que realmente nos ha representado en todo el mundo. siendo parte del plantel de la selección argentina. Y a su vez, yo hace muchos años, tendría 15 años, mi madre. Fuimos a Córdoba y la fuimos a ver a Julián a jugar a un partido de fútbol. Así que cuando era jugador, ¿no? Así que para todos, creo que para todos los maipuenses y acá todos los que juegan al fútbol, Julián es una persona que lleva en alto toda la cuestión del deporte. Y de lo que significa el fútbol para cada uno. La verdad que agradecerte, Julián, por estar hoy aquí. Para mí es muy importante. Y obviamente también recordar a lo que se va a hacer después la inauguración de la tribuna del Pata Robles. Que bueno, también lo conocí mucho porque era compañero de la escuela de mi hermano. Y bueno, obviamente el Pata Robles también fue otro gran jugador de fútbol. Que llevó también a Maipú a los estados más altos de fútbol. Y jugó muchos años en la Argentina. Después se fue a Chile. Y realmente creo que este es un reconocimiento válido que le está haciendo el estadio de fútbol. Y realmente me puse muy contento cuando me hicieron la invitación para hacer en conjunto estas dos inauguraciones. Desde ya agradecer a todos. Agradecer la presencia también de Gervasio. Y de, bueno, de todo el gabinete. Y de los concejales. Y de todos los medios de prensa. Ya muchas gracias. Y vamos a darle la palabra a quien va a llevar el resto de la vida esta calle. Estas tres cuadras que seguramente van a seguir porque esto tiene que seguir hasta la ruta. Así que seguramente vamos a ir viendo. Escuchamos la palabra entonces de nuestro convecino, Julián Camilo. Bueno, buenas tardes. Recién, al medio de hoy estaba almorzando con mi mamá y me dice va a tener que decir unas palabras. Y la verdad ni idea de lo que voy a decir. Cuando uno lo saca del ambiente, bueno, si empezamos a hablar de fútbol, por supuesto, podemos estar una, dos, tres, cuatro horas y no me voy a cortar. Pero si me dicen a mí, van a poner el nombre de tu calle. Y digo, no, la verdad, impensado para mí. ¿Qué sentís? Y por supuesto, una alegría, una alegría muy grande. Pero es difícil decirlo con palabras lo que uno siente, ¿no? Hace diez días fue el cumpleaños de mi tío, que cumplió con 94 años. Y lo llamé por teléfono y le dije, mirá tío, dentro de diez, doce días, inauguran mi calle, digo, que llega justo al estadio. Y bueno, mi tío, que gran orador, ese sí habla bien, ¿no? Me empezó a hablar de Maipú, de la vida, de mi papá todo. Y la verdad, nos emocionamos los dos y parecíamos dos chicos de diez años llorando los dos por teléfono. Bueno, la verdad que eso fue una comprensión muy lida con mi tío. Veo muchas caras conocidas de acá. Después vamos a hablar, lo voy a saludar a todos. Simplemente agradecer a la Intendencia y a todos los concejales que han hecho posible que esta calle llegue a mi nombre. Y bueno, para mí, ya les digo, es muy importante esto. Y no lo pude explicar con palabras la alegría que tengo. Así que muchas gracias. A continuación se procederá al descubrimiento, entonces, del cartel que deja sentada la imposición del nombre Julián Camino a esta arteria de nuestra ciudad. Lo hace el señor Intendente Municipal acompañado por la personalidad homenajeada.